¡Acción! Bueno, estamos aquí en una nueva ruta de la Cruz Virata Racing, pues la ruta es por todo el mapa, aquí los estáis saliendo, estamos Jack Knight, Miami, Pacheco 125, Aiu, Ritzio, unos pocos, ya iréis viendo los nuevos. ¡Espera tú! ¡Pastor! ¿Quién estás aquí? Venga, si te he cambiado la cámara. Cuidado, cuidado, frenar, eh. ¡Punto, cuento! He cambiado la cámara, eh, va a ir todo en cinematográfica. Te va a ir a Miami con su Mustang. O sea, va a ser un vídeo, prácticamente, de tu turismo. Pero es que la Gumball es un saco, río. Un poquito de vídeo, eso, de lo que ha comentado Pacheco, un poquito de vídeo Gumball. Espera aquí, espera un poco. Pepino. Espera un poco. Adelántate, el que va con Pacheco. Ya, que adelanta. Y vaya en una velocidad como medida. Sí, el que 669 también tenemos, un buen número, bonito. ¡Eh! Lo voy a tener que cortar, Pacheco. Es que teníamos que haberla hecho antes de grabar. Ya. Adelántate, 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 más, 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 más. Me da aquí, me da aquí lo demás. Sí, paraos, Mario, que teníamos que arrancar. Ah, tienes que me baje. Sí, sí, sí. No, no, no. Vale, dale. Desparamos a Pacheco. Por la derecha, por la izquierda. Sí, sí. Venga, vale, yo estoy conmuyendo la armada. No, no, tranqui, tranqui, tira. No, no, que te pillamos. Lo sé todavía, es un mismo. Bien. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, ya! Ahora, ahora, un conflicto. ¡Está bien! Es un conmuyendo. ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que me apellí muy bien! ¡Como para quedarte! ¡Arreglarle! ¡No, esto es para la intro! ¡No, no! ¡Que no vaya a la cuarto! ¡No pasa nada! ¡Que grava lo que sea! ¡Que se grava otra! ¡No pasa nada! ¡Un saludo para... ¡Un saludo para la Vale! ¡No, saludo! ¡No, saludo! ¡Mira, mira! ¡Felicicompañenco! ¡Felicompañenco! ¡No! ¡No caminen! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!